Estoy como un perrito de mala, pero os tengo que introducir al vídeo que traigo. Os traigo un tag de cosas que odiamos, porque no voy a poner números. Dos ten de siete o dos ten de seis. Cosas que odiamos con la novia y mi banda. Os voy a dejar su canal si sé, porque estoy ahí, ahí. Esta vez he cambiado de trípode y os voy a enseñar qué trípode. Bueno, trípode o lo que ustedes queráis. Al lado de la novia yo parezco como que me han encogido, pero no, son mis dimensiones. Edición bolsillo de toda la vida. Del bolsillo, que quepo, que quepo. Y nada, espero que os guste. Lo grabamos en un set de grabación con una iluminación y un currá, como tú me estás viendo. Y nada. Y ya... Se me olvidaron muchas cosas que odio, pero vamos, que tampoco la vida es podida tanto. ¿Sabes qué te digo? Pues eso, que os dejo con el vídeo y... ¡Dentro vídeo! No te muevas, dos y tres ya. Juan, no te mene, por Dios. Espérate. Bueno, hello, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí un poquito agarganchada. En esta tarde de domingo. En invierno. Venga, vale, tú sigue, sigue. Cortalo ya. Bueno, buenas tardes. Como nos han nominado al tal de 10 cosas que odiamos, nosotros 10 nos parece poco. Así que 20. Entonces vamos a hacer lo que podamos entre las dos. Vamos a ir diciendo cosas que odiamos. Así, de tú a tú. A pelo. Como ya sabéis, maquillar y preparar. Empiezo yo. La primera cosa que odio. Bueno, de verdad, esto es un odio tremendo. Es cuando es invierno. Te acabas de bañar. Te lavas la cabeza y te metes un cuello arte y se te queda el pelo pegado aquí. Y haces la metón de baño. Qué sensación más mala. Mi primera cosa. Odio con la novia y barna. Odio echar gasolina. Es el momento de ir. Bar de dergoche, abrir el cacharro, ya la gasolina, volverte a montar, se te ha olvidado la tarjeta, pásame los puntos. No, ¿vale? No. Caca. Ahora, mi belleza latina. Segunda cosa que odio. Es lo que más odio en el mundo mundial. Mira, mira, mira. Es la fritura. Fritura, fritanga, frito. Todo lo que... Que me lo comerme me lo como. Pero olé. Y el pelo. Que alguien me dé una prenda de ropa y pase por mi vera y me dé el tufilo. Es mortal. No lo quiero en mi vida, como dice la Noe. No lo quiero en mi vida. Así que... Exacto. Odio el ruido que hace alguna gente al comer. Ya lo dije y sí, lo sé, pero lo tengo que decir otra vez. O sea, en ese momento... Y vuelvo la bola alimenta... O sea, te pongo todo en la cara directamente o te pego un collejón si te conozco. ¡Ay, Juan, no te ríes que se mueve todo! El tri... Perdón a los callos técnicos que el tripo es humano y se trae un... Tercera cosa que odio. Te pones tu zapato y te pones un carcetíncito finito. Y a los dos minutos el zapato se ha comido el carcetín. Y te hacen una pedazo de sebaura. Que no hay manera de meterle mano. Y tú dices, hostia, yo llevaba calcetín. Yo llevaba calcetín y te miras y es que te la comió completamente. ¡Ay, Dios! Odio absoluto a... Y mortal. Zapatos comedores de calcetín. Exacto. Bueno, y lavadoras comedores de calcetín. Es de otro mundo. Odio a las viejas que hacen la compra desde la cola, ¿vale? O sea, llegan, ponen la canalla, van y vienen, van y vienen. No, señora, usted hace la compra como yo o se va el carajo. Así. Sin más ni más. Yo es que soy rápida. Ahora poniéndonos un poquito más serio. Odio a la gente que todo lo ve negativo. Uff, está lloviendo. Hace dos. El lunes. El viernes. Todo le pone negativo. Todo es negativo. Todo es no. Todo tiene dólares. Lo odio. Quiero a la gente positiva. Todo es positivo, nunca negativo. Uy, el último día de la feria. Ahí, ¿ves? Ahora yo... Estoy todo tan metida que me olvido. Eh, bueno. Una manía no... Sí, bueno. Me da coraje el desorden, ¿vale? Eh, te puedo pegar directamente. O sea, yo estoy sentada viendo la tele, vi un cuadro de aleado y lo tengo que poner derecho. Así, claro, te lo digo. Y a ese perro me está poniendo los nervios. Odio a los perros que no se están quietos también. Así. Y a los tripodes que se mueven. Fuera de mi vida ya. Otra cosa. Yo odio muy poquitas cosas que quiere que te diga. Yo ya no me acuerdo de más de lo que odio. Es más bien coraje. Es más bien que te da como coraje. Es que estoy un poco acatarrada. Ah, otra cosa que odio. Es que todo en España, cuando la gente que lleva por ahí, todo lo de fuera es mejor que lo de aquí. Pues a mí España, yo es que llevo a España por bandera. Ay, es que allí, es que allí. Esto también está muy... Me gusta España. Soy española andaluza, de Prado del Rey, de Cádiz y del universo. De Prado del Rey, de Cádiz y del universo. Yo también soy del Prado del Rey, ¿vale? Pero no hablo con la Z, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más cosas odio? Yo van, ¿eh? Oh, mierda. Hostia, ahora no sé. Lo de la envidia y todo eso, no, porque... Bueno, pero eso es caca. No sé, que la gente se trauma y por gilipollece, lo que dice la Bani. No. O sea, bueno, no. Estoy para divertir, ¿no? Para entretener, ¿no? Estoy arrecía, me cago en su muerto. ¡Odio el frío, ¿vale? Bueno, ya está. ¿Qué dices? ¿Qué te queda sin batería? ¿Qué te queda sin batería? ¿Y otra? ¿Qué dices? ¿Qué te queda sin batería? ¿Qué te queda sin batería? ¿Y otra? ¿Qué dices? ¿Qué te queda sin batería? ¿Y otra? ¿Qué dices? ¿Qué te queda sin batería? ¿Qué te queda sin batería? ¿Qué saqué sin batería? Y odio que la cámara, cuando estamos en lo más interesante de un tag, se quede sin batería, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Le vamos a tirar un besito a nuestra Lauris, que nos ha nominado. Muchas veces a Laura Gámez, que nos ha nominado. Así que estamos esperando que lo haga. La Pilar Yu. La Pilar Yu. Y nosotros dos ya lo hemos hecho. Y la Mariana. Y os vamos a decir una cosa que amamos con locura. Las youtubers a nuestra manera. A nuestra manera. Bueno, ya sabéis. Muchos besitos. Y ya sabéis. Y os adoro a ti. Y me destrozo en la sartén. Os adoramos la sartén. Los astros se han puesto todo de acuerdo para que se acabe la batería. No pasa nada. Bueno, no importa. Uy, que os acabo de dedicar un papá, diga, sin, sin... Papá, diga, total. Que os paséis por el canal de la Noe, porque es una niña digna de ver. Porque es que es buena, graciosa y lo tiene todo. Tiene mucho arte esa niña. Y muchas gracias a Laura Gámez por nominarnos. A mi hermano las gracias. Y todos ustedes por verme. Os suscribáis, le deis a la... Bueno, que si os queréis. Tú sabes que esto es todo libre. Y como es gratis, pues que me gusta mi gratis. Os invito a todos. Como no me cuesta nada. Bueno, muchos besitos. Espero que os guste y nada. Y muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. ¡Ay! Aquí lo tengo. No se ve, porque se ve al revés, porque estoy con la cámara de esa. Pero básicamente pone... Os agarrito en la sartén siempre. La vanes. Venga, ya. ¿Qué te da, sirve? ¿Se está grabando ya? ¿Se está grabando, bolita? ¿Se está grabando, no? ¿Se está desfocando, no? ¿Se está desfocando? ¿Cómo se enfoca? ¿Se está desfocando aquí? A ver. ¿Se ve bien, no? No se ve bien, se está desfocando. Está grabando ya. Una, dos, tres. ¡Helo! ¿Está bien? No, no hay que lobo, porque no está tocado. A mí le da de lo, yo, vale. Mira, o esto yo me voy a meter más afa, pero yo ayer me voy a borrar. ¡Ay! ¡Este trípode es peor que el otro! El trípode, voy a mover el trípode. Nuestra sed de grabación. Nuestra sed de grabación. No, y solamente es lobo, hombre. El trípode, voy a mover el trípode. Nuestra sed de grabación. Nuestra sed de grabación. No, y solamente es lobo, hombre. Bueno, que no me voy, que no me voy, que no me voy. Que se me ha olvidado nominar. Yo voy a nominar muy poca gente y quien quiera que lo haga. Porque no pueden ser... Hay muchas cosas que odias. Entonces, 10 cosas que odias de la gente, 10 cosas que odias de ti misma. En fin, que puedes hacerlo. No sé si la han hecho yo nada, pero voy a nominar. Al potilugar de Diana. A mi Peter Pakete. De mi alma y mi corazón. Mi Peter Pak. Mi Diana del potilugar. Y Beliche 78. Y... Voy a nominar a dos soseditas, bellas y hermosas. Que lo tienen que hacer por Instagram, ¿eh? No me falléis. Y va a hacer mi Wisa Secas. Amiga del alma, forever. Y mi Clara Villa. Clara, clarita. Que la adoro con toda mi alma. Aquí. Así que, hacedlo. Y nada, viva la vida, viva el amor, viva la vida. Y ya sé que me voy, que ya que me toquéis. Que ya sabéis que desde el cubículo infernal hacia el mundo mundial. Os adorito.